Hola, bienvenidos a Bomberos Hoy. Las lluvias continúan, por eso debes actuar antes, durante y después, para prevenir emergencias. Ante la presencia de fuertes lluvias, mantente prevenido. Consulta las recomendaciones que dan los diferentes entes de emergencia para protegerte durante las intensas precipitaciones e inundaciones, las cuales se presentan por estos días en la ciudad de Bogotá. Y recuerda que para cualquier emergencia puedes llamar a la línea 123. Nuestros bomberos trabajan de la mano con la comunidad para generar hábitos seguros y de esta forma prevenir incidentes. Nos encontramos en el colegio Eladia Mejía. Estamos indicándole a profesores y alumnos, enseñándoles herramientas y equipos para la prevención y atención de emergencias en el sector. Qué buena oportunidad para la formación de los estudiantes. Creemos que es un muy buen aporte y que va a repercutir en sus vidas. Y bueno, quizás algunos vayan a ser bomberos y bueno, que nos acompañen con todas estas actividades y los talleres que nos trajeron hoy en día al colegio. Las emergencias pueden suceder en cualquier momento. Por eso, si llega a presentar alguna, repórtala a la línea 123 y llegaremos los bomberos en acción. Al sur de la ciudad, bomberos de la estación Restrepo controlaron el incendio de un vehículo particular sobre la calle 30C Sur con carrera novena. El hecho no dejó personas lesionadas. Uniformados de esta misma estación, con el apoyo de los bomberos voluntarios, minimizaron riesgos por un andamio que corría el riesgo de caer sobre la vía pública en la carrera 38B BIS con calle 2B Sur. Por último, bomberos de la estación Ferias realizaron el corte y tronzado de un árbol que amenazaba con caer sobre la vía pública en la diagonal 82B con calle 79. De esta forma, continuamos trabajando en beneficio de la ciudadanía. Nuestros uniformados están recibiendo capacitación constante con el fin de fortalecer sus conocimientos y habilidades para seguir salvando vidas. La estación B7, con todo su equipo, hace el ejercicio que está planteado en el PFSO, el plan de fortalecimiento de la subdirección operativa. De esta manera, hacemos un ejercicio de incendio vehicular, mostrando todas y cada una de las partes del procedimiento que tiene la atención de este servicio. De esta manera, vamos a fortalecer todo el proceso operativo y el proceso académico para poder lograr así una mejor eficacia y una mejor eficiencia en la atención de este tipo de servicios. Y hasta aquí, esta emisión de bomberos hoy. Gracias a nuestros uniformados por acompañarnos siempre en las emisiones de bomberos hoy. Y a todos ustedes, los invitamos a visitar nuestro Instagram, donde encontrarán fotos del día a día de nuestros uniformados, así como de las emergencias que atienden los bomberos oficiales de Bogotá. Hasta aquí esta emisión de bomberos hoy, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.